¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Me acaban de llamar que la Junta Local de Primaria no le quiere entregar las informaciones. ¿Sabes que ahí se deciden los colegios, cuántos son, los almuerzos, todo? Ajá, ajá. Oye, me dicen que no, que no quieren soltar ni a nadie. ¿En dónde? Pues la Junta Local. ¿En qué pueblo? Pues aquí, en todo donde exista la Junta. A los de Zaragoza no les quieren dar información. ¿En ninguno de los pueblos? De Esther Vélez Barreto. ¿Tampoco? Ni a nadie, a nadie, a nadie. A mí a caramba. Eso es controlado más que por el grupo de Jesús Manuel. Ay, mi madre, ¿pero qué? Pero yo me quedé como que, ¿cómo es? Yo me quedé como que, ¿en serio? ¡Ay, señor! ¡Guau! ¿Y así pretenden gobernar? Y lo tienen que hacer por ley. Porque eso es estipulado por ley. No es que venciéndome la gana. Si viene del lado de allá, si pretende gobernar, ya está. Pues, ¿qué te puedo decir? Sacando la garra desde ahora. Tengo agarra de ahí todavía por ahí, ¿verdad? Sí, está aquí, está aquí. ¿A de ahí? Estamos por aquí ya, casi llegando. Lo que está cayendo es de agalón. Yo creo que aquí está cayendo heavy. ¿Verdad? Porque yo como que... ¿Cómo? Acá. Ve acá, ¿tú has tenido problemas con eso, con la Junta Local de Primaria? Que veo que no le quieren dar los colegios. No, no, este... Hay que cuidar el par... Nada, no le quieren dar nada. Bueno, yo he pedido... Yo he pedido para el débilse la lista y... Bueno, yo he tenido buena comunicación con la comisionada acá. Este... Pero ayer en el Partido Centro hemos pedido la lista hace un mes y medio y he sido bien puesta arriba tener esa lista, ¿no? Nada que ver. ¿Será porque tú... Ve acá, para la gobernación, ¿tú tomaste una posición o estás neutral? ¿Qué es lo que hay contigo? Estoy neutral. Estoy neutral, Chaparro. Neutral. Ok. Chaparro, eh... Raúl Ferrer por el chat nos dice, Chaparro, es verdad. No quieren dar ninguna información. Oye, pero ¿qué? Él tampoco. O sea, no es el único... Ah, pero apúntate a Jaulito también. No es el único... Ahí sí. Apúntate a Jaulito. Tarraday, Raúl Ferrer... Como diría Robin, vamos, ¿qué está pasando? No, 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 no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso es a nivel de... Sí, eso es... No, no, me preocupa porque la gente que no está de lleno con Jesús Manuel Ortiz los están maltratando en la Junta Local de Primaria. Bueno, pero... Si tú tienes que ser, ¿verdad? Tú tienes que ser un poquito inteligente. Si tú sabes que tú los necesitas para la elección... Claro. ...en caso de que tú prevalezcas, ¿por qué tú los maltratas ahora? Claro. Eso como que no es muy brillante de parte de nadie. No, claro que no. ¿Habrá Edwin Mundo puesto su grano de arena? No, 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 no. Él no se mete en eso, coño, va. Chacho. Chacho.